Más del 54% de la población estudiantil total de la Universidad Nacional, que goza de la cobertura de un sólido, robusto sistema de becas, el cual contribuye a ampliar sus oportunidades y a mejorar su calidad de vida y la de su familia. La institución concede la mayor cantidad de becas, 85.50% en la categoría socioeconómica, lo que representa una inversión bastante alta, siendo el segundo presupuesto institucional más significativo. Según datos del Departamento de Bienestar Estudiantil, de ese porcentaje, el 57% corresponde a estudiantes fuera del casco central y se distribuye por regiones. En el caso de La Brunca, representa un 19.9%, lo que significa la cifra más alta en cuanto a las zonas. Si la clasificación de la procedencia se realiza por el Índice de Desarrollo Social, el 40.92% de la población becada de la Universidad Nacional proviene de cantones con IDS bajo y muy bajo, de acuerdo con los datos institucionales. La información de la universidad confirma los resultados del Estudio de Caracterización de la Población Estudiantil Universitaria Estatal 2019, presentado por el Consejo Nacional de Rectores, el CONARE, a finales de 2020, el cual evidenció que la principal fuente de financiamiento de los estudios de la mayoría de los universitarios matriculados en el primer ciclo en las instituciones de educación superior pública son las becas universitarias, para un 48.6% de la población estudiantil. En el caso particular de la universidad, el porcentaje es del 51.4%, según la investigación del CONARE. Precisamente, en el contexto de mayor presencialidad de la población estudiantil, en los campos universitarios en el segundo ciclo 2022, la universidad fortalece y reorienta los recursos del Fondo de Becas para contribuir en la permanencia y logro académico de la población estudiantil. Con ese fin, la institución contribuye con aportes complementarios a quienes tienen asignada beca socioeconómica Luis Felipe o beca Omar Dengo. Estas becas incluyen las residencias estudiantiles. Se habilitó al uso máximo de su capacidad instalada acorde con los protocolos establecidos a nivel institucional. Beca de Luis Felipe González y Omar Dengo, a partir del mes de agosto, reciben un aporte complementario a su beca, monto que será informado por medio del correo estudiantil y se podrá verificar su aplicación en el CIBE1 a partir del 30 de agosto de 2022. Beneficio para la equidad se asigna al grupo de estudiantes que, mediante la aplicación de indicadores socioeconómicos establecidos a nivel nacional e institucional, califican con las condiciones que demuestran una mayor necesidad de apoyo económico a la asignación de las becas Luis Felipe y Omar Dengo. A partir del mes de agosto, recibirán este beneficio que será informado por medio también del correo estudiantil y que se podrá verificar su aplicación a partir del 30 de agosto. Y el beneficio de conectividad que se es otorgado a estudiantes que solicitaron el mismo en el primer ciclo y matricularon tres o más cursos en modalidad presencial remota.